La incertidumbre que genera el triunfo de Gabriel Boric en Chile movió los mercados de ese país de manera fuerte. El dólar alcanzó por momentos cotizaciones que no registraba desde marzo del año pasado, y el tipo de cambio llegó al inicio de esta semana a 872 pesos por dólar, lo que significó un aumento de más de 25 pesos frente a la cotización del viernes anterior. Esa cifra no se veía desde marzo de 2020 cuando apareció la pandemia del COVID-19 y se comenzó a hablar de los efectos que traería una crisis sanitaria. Aunque hay que decir que la devaluación de la moneda chilena se ha venido registrando en los últimos seis meses y supera el 22,5% durante este periodo. Las protestas que vienen desde 2019 se reflejan en las urnas y una economía que ha sido tradicionalmente de las más fuertes de la región y que en el pasado fue puesta como ejemplo puede comenzar a cambiar, lo que hace pensar desde ahora los analistas e inversionistas. Es un fenómeno que pone a los mercados internacionales nerviosos debido a la sensación de que este al ser una persona izquierda pueda imponer medidas populistas que lleven a que se deterioren las principales variables económicas de Chile como pueden ser el PIB o la inflación. Los inversionistas prefieren políticas pro mercado y en ese sentido hay desconfianza ante un nuevo presidente que no solo ha criticado ese modelo, sino que ha insistido en que va a hacer cambios. Hasta que no haya señales rápidas de moderación real, el mercado estará volátil, según los analistas, quienes tienen en cuenta los anuncios del nuevo presidente, quien aseguró que vienen cambios con impuestos, industrias más ecológicas y reducción de la desigualdad para lograr una sociedad más justa en una de las economías más ricas de la región. Una de las dudas que hay en el mercado es si habrá cambios en el sistema pensional exportado a muchos países de la región y que se mostró como un modelo a seguir, con buenos resultados en el pasado. Ese modelo llevó a grupos de inversionistas y a fondos privados a colocar sus recursos en Chile y ahora hay incertidumbre sobre su futuro. ¿Qué hará el sector privado frente a esa alternativa? Es una pregunta que se hacen algunos asesores del mercado. La otra gran duda tiene que ver con el sector minero, uno de los renglones fuertes de la economía chilena, que ve con preocupación el anuncio de un modelo más ecológico. ¿Qué significado tiene esa premisa y hasta dónde va a llegar? Dudas que hay que responder. Fue por esa razón que la semana inició con una fuerte caída en la bolsa de valores y el desplome de las acciones más importantes. El principal referente local, el Índice de Precios Selectivos de Acciones IPSA, registró el peor desempeño diario del año. Este es un fenómeno que se puede replicar en las demás economías sudamericanas a la medida que se sigan eligiendo gobiernos de izquierda que pueden poner nerviosos los mercados internacionales. La victoria Boris despeja el camino para un cambio generacional y económico en muchos años en un país que siempre ha estado en el radar del mercado financiero internacional. Ese mercado que ahora está a la expectativa de lo que significa la llegada de una nueva administración. ¡Gracias! ¡Gracias!